La fiesta de San Antón vuelve a celebrarse en Villarrobledo tras dos años de ausencia debido a la pandemia y desde la hermandad invitan a toda la ciudad a acompañarles en los actos organizados para el próximo fin de semana del 14 y 15 de enero. Durante los últimos días los miembros de la hermandad trabajan preparando los tradicionales tostones con los que obsequiarán después a todos los que acudan a celebrar San Antón con ellos acompañados de un vaso de zurra. Reunidos alrededor de las sartenes y habiendo cambiado la lumbre por el gasbutano, los hermanos cucharon en mano dan vueltas y vueltas a los tostones compartiendo tardes de reunión preparando los detalles de la fiesta. El alcalde Valentín Bueno junto a los concejales Gemma Moreno y Juan José Calero compartía momentos con los tostoneros satisfecho de ver como la hermandad sigue comprometida con mantener esta tradición local que nos recuerda nuestras raíces y que por fin se recupera tras la pandemia. Dar las gracias a la hermandad de San Antón por estar preparando ya esta fiesta, una fiesta tradicional que se remonta en el tiempo hace ya muchos años y como ha dicho Manolo lo importante es mantenerla y seguir con ella hacia adelante. Y en ese sentido llevamos dos años sin tener San Antón y este año se recupera y yo creo que hay que recuperarlo con ganas, es lo importante y la prueba está que ellos están poniendo mucho entusiasmo y como vemos los preparativos ya están en danza. Se dice que hasta San Antón, Pascua Son y así bueno inciden que recién terminada la cabalgata de Reyes Villarrobledo continúa con su intensa actividad que pasa por celebrar este fin de semana la fiesta de San Antón. Que aquí no hay descanso, que es que el fin de semana pasada estábamos de roscón y ahora pues nos toca comer tostones el fin de semana que viene que no hay ni un fin de semana de prórroga. Para el alcalde lo importante es que los vecinos y vecinas sigan compartiendo momentos juntos, que la ciudad pueda seguir reuniéndose y celebrando, invitando a todos a acompañar a la hermandad de San Antón en torno a esta arraigada tradición y a disfrutar de Villarrobledo. Yo creo que lo más importante como siempre es estar todos los ciudadanos de Villarrobledo, todo Villarrobledo en la calle, todos los ciudadanos y bueno y compartir ese rato que al final lo que hacemos y lo que estamos consiguiendo al final es hacer ciudad y hacer un Villarrobledo para vivir que es por lo que estamos trabajando. Manuel Aguía, presidente de la hermandad de San Antón, explica que la fiesta comenzará el sábado 14 a partir de las 9 y cuarto de la noche con la luminaria y el reparto de tostones y zurra. El domingo 15 se celebrará la misa a las 10 de la mañana en la iglesia del convento de las Carmelitas, para después realizar la bendición de los animales y la procesión por las calles del barrio. El sábado a las 9 y cuarto la luminaria y el domingo la misa se adelanta a una hora por no haber sacerdotes, entonces a las 10 se hace en vez de las 11, que nos perdona la gente pero es que el sacerdote tiene que irse después a decir misa a las 11 y media y gracias que hemos conseguido decir la misa, entonces al terminar la misa se bendecirán los animales y después si el tiempo no lo impide pues haremos la procesión, sin cura, pero bueno, eso ya es lo mismo, lo que hace falta es la misa y la bendición de los animales. Desde la hermandad están ilusionados con la fiesta y esperan que los vecinos acudan a celebrar con ellos, invitando a toda la ciudad a acompañarles. Justamente la gente la veo con ganas de hacer cosas y de estar en el bollo, como se suele decir. Como siempre a todo Villarroledo, que San Antón no es del barrio de San Antón, San Antón es de todos los pueblos, entonces se invita a todo Villarroledo a que venga para la noche que se darán zurra y tostones y por la mañana al terminar de todo esto pues igual se volverá a dar zurra y tostones, que es lo típico de San Antón.